Bueno, vamos a otros temas importantes el día de hoy. Fíjense que Wall Street tuvo hoy una caída, está cotizando a la baja. Eso pues llama la atención. Según reportan, esto sería por un mal dato de la inflación de enero. Bajó un 3 por ciento la inflación, pero aún así se creía que iba a haber todavía una bajada un poquito más grande. El martes el mercado bursátil de Estados Unidos habría tenido un retroceso. No, yo no veo como una caída grave ni nada. Si lo observamos, pues aquí está. Miren, o sea, así es como iba en los últimos cinco días. Tiene la caída que esto le llaman corrección. Si lo vemos a los números del mes, no? Pues es la es la caída la que está ahí. Miren, déjenme y trato de mostrar esta. Este es el Nasdaq, por cierto, no? O sea, imagínense, tienen todo el mes subiendo y pues baja a este punto, no? Muy arriba todavía de cómo estaba el mes en los últimos 30 días. Ahora, si esto llega a este punto o incluso menos que este punto que estamos viendo aquí, entonces cuidado, porque ahí sí que sería una caída grave, verdad? Vamos a estar analizando esto y si vemos una caída más fuerte, pues evidentemente habrá que comentarlos. Mientras tanto, pues sigue siendo alcista el mes, no? Claramente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el S&P 500, que si lo ves ahorita, pues se ve feo el número. Pero si lo ves en el último mes, pues tiene esta subida y si lo ves en el último año, pues vean ustedes. O sea, es ahí donde van el número. Entonces, pues si está bajadita, pues no se ve importante realmente. Si todo este año, pues ha habido todo el año, o sea, todo desde el año pasado. Y si ves los últimos cinco años, pues esta es la suya, o sea, realmente la tendencia es muy alcista, no? Entonces, bueno, por ahorita, por ahorita, nada que preocuparse, pero sí será importante estar atentos a lo que está pasando en ese tema. Vamos a otros asuntos importantes. Hay un caso que les quiero platicar de un caso en Chile, no? Donde una persona pues logra tener muchísima suerte y ganar la lotería. Se gana un millón de dólares, un millón de dólares allá en Chile. Imagínense. Y bueno, pues esta persona los gana, si no me equivoco, en octubre, verdad? Y entonces, pues de vez en cuando, pues iba y agarraba tantito dinero. O sea, eso estaba administrando, no estaba cayendo en el clásico error de gastarse todo y en muy poco tiempo ya quedarse sin nada. No? Bueno, el punto es que este pues ahora mismo está la conmoción porque un sobrino le quita la vida. O sea, un sobrino y un grupo de amigos del sobrino le quita la vida para robarle. O sea, evidentemente, pues esto es un tema tremendo. Esto sucedió en una comuna rural chilena llamada Quillota, donde pues bueno, un grupo de personas le quiere quitar el dinero. Al no dejarse quitar el dinero, llevaba 31 mil dólares. El aproximado a 31 mil dólares fue por 31 mil del millón que tiene fue por 32 mil dólares. Pues para este digo, no sé, supongo que ha gastado más también, pero él fue por 32 mil dólares y cuando lo estaba sacando, lo intentan asaltar en el traslado de regreso a su a su casa. El no se deja sacan la pistola y le disparan en la pierna, no como que tenían la orden. O sea, asústalo y dispararle en la pierna. Nada más que. Pues igual mucha gente no sabe, pero el dispararte en la pierna es súper peligroso. Muy, muy peligroso. Por qué? Porque pasan arterias y es si es muy fácil darle una arteria. Si le das una arteria, pues no es casi imposible que sobrevivan. Y eso es lo que pasó con esta persona. Le disparan la pierna, se murió. Se desangró, se murió. Bueno, la situación obviamente es que ya detuvieron al autor intelectual, que es al sobrino de 21 años. Imagínense. Alucinante. Bueno, según lo que se sabe, este caso, como quiera, pues sigue siendo investigado. El hombre tenía 52 años, se había ganado este millón de dólares, fue por 31 mil dólares. Esto se los había ganado en octubre del 2023. Según es su prefecto de la brigada de homicidios, Víctor Salazar, dice o especifica los detalles de cómo se dio un poco la situación. Tres desconocidos, según se sabe, habrían abordado al que tenía el dinero, al tío de este muchacho. Forcejearon, dispararon unas piernas al asaltarle y le, pues sí, se desangró ahí con la herida. El trabajo por ahora de los investigadores es determinar las responsabilidades de cada uno, el acusado y ser llevados al tribunal de garantías de Quillota. Bueno, pues ahí está el tema. Un asunto muy tremendo. Ahora vamos a otro caso interesante. Fíjense, este caso me parece muy interesante para platicarlo aquí con toda la comunidad. La imagen que vamos a ver es de una pareja que está tomando mucho revuelo, o sea que se está conociendo mucho la historia. Él es el ex primer ministro, él es el primer ministro neerlandés llamado Dries Van Acht y su esposa Eugene. Ellos tenían 93 años, tenían 70 años de casados. Este el primer ministro, el ex primer ministro holandés Dries Van Acht y su esposa Eugene decidieron aplicarse la eutanasia y morir al mismo tiempo tomados de la mano. Tenía 93 años y tenían muchos problemas médicos. Su estado de salud de ambos estaba muy deteriorado según lo que reportan los medios de Holanda. Y bueno, pues decidieron emprender el camino hacia la hacia el más allá, hacia la siguiente vida juntos, tomados de la mano. Allá está aprobada la eutanasia cuando se está enfermo y cosas así. Y entonces, pues bueno, decidieron morir juntos y literalmente se tomaron de la mano y adiós. Según se sabe, él habría ocupado el cargo del primer ministro en Países Bajos en 1977 y 1982 como representante del partido llamamiento demócrata cristiano. Según lo que reportan los medios locales, informaron de la muerte del ex primer ministro explicando que Daz Van Acht y su esposa estaban ya muy enfermos y no podían vivir el uno sin el otro. Simplemente imagínense 70 años casados era como que imposible para ellos verse separados. El político tenía una hemorragia cerebral desde el 2019 que nunca recuperó completamente después de eso. Y ella también tenía otros problemas médicos graves según lo que reportan. La eutanasia o el suicidio asistido es permitido en Países Bajos y bueno, pues lo aplicaron. Dice entre los supuestos en los que se puede solicitar esta situación es porque o cuando hay un sufrimiento insoportable donde haya un tema muy grave en las personas, pues es posible aplicarlo allá. Qué historia, qué historia tan interesante. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Así es como se despiden esta pareja política, bueno, de políticos, por lo menos él, este, allá en Holanda, ¿no? Una historia que está dando la vuelta al mundo. También vámonos a otro, a otro caso, a otro tema más bien interesante.